Continúan a todo ritmo la remodelación del mercado de Villa Altagracia, como ustedes están viendo en esta fílmica, donde ustedes ven que ya demolieron la parte central del mercado municipal de Villa Altagracia. Están demolidos, ustedes ven esos obreros ahí trabajando en la demolición, ustedes ven una pala mecánica recogiendo los escombros y depositándolos sobre un camión para luego ser botados y la construcción del mercado continúa a un ritmo normal. Ahí vemos obreros también ya demoliendo esa caseta que estaba construida dentro del mercado municipal de Villa Altagracia. Ya podemos observar también cómo otro obrero demuele una pared de lo que es el mercado municipal de Villa Altagracia. Observen esta panorámica de lo que está ocurriendo en el mercado municipal de Villa Altagracia, que está sometido a un proceso de remodelación y previsto a inaugurarse esta segunda etapa antes de finalizar este año 2012. Observen todo este trabajo, cómo va. Estamos ubicados en el mismo centro del mercado municipal de Villa Altagracia. Para un reporte especial para villanoticia.com, les informó Ramón Rick Fernández.